Claro que hay que avanzar en fortalecer el sistema de salud en más de 600 municipios del país. Claro que aquí insistimos en evitar la tercerización del empleo. Muy conveniente formar nuevos especialistas. No podemos acabar, no podemos avanzar hacia un sistema estatal. Ya hemos visto en estos meses lo que ha ocurrido con las entidades que fueron intervenidas. Hoy la gran mayoría de hospitales y clínicas del país afronta muy graves situaciones. Y por eso proponemos aquí que las clínicas y hospitales puedan acogerse a la ley de insolvencia, que hoy les está prohibido. Hoy el único camino que tienen es ser intervenidas y liquidadas. ¿Por qué no permitirles que en medio de estas graves circunstancias se puedan acoger a la posibilidad de una reorganización empresarial?